Amigos de Dierotelo Guapan vamos, que les parece vamos a visitar a Wuhuepan vámonos ah ya está de aquí se alcanza miren amigos no sé si alcancen a ver por allá si se alcanza medio a ver los magueyes y pero y donde te cociapa grabamos bien todo el proceso donde tienes tu destilador entonces de este mezcal de éste está aquí en de este lado al entrar el pueblo en qué fecha más o menos es cuando sacan de noviembre para adelante entre esos tres meses a ver si venimos a ver si nos invitas estuvimos por ahí en tecociapa sacamos un buen reportaje del mezcal y éste se llama don don fernando y miren amigos también tenemos ciruelas siempre siempre hay algo que algo aquí mangos ahorita está el temporal de ciruelas y la señora quiere que nos llevemos el mezcal se vea si ya es el mire y se andan pero se andan escondiendo como quiere vender y se andan escondiendo pues no me voy a ser famoso no se va a ser un mire aquí las estas este como las conocen y lamas antes les decíamos anonas no son lo mismo no es diferente esta es la y lama orale mira aquí también es el mismo negocio son son diferentes puedo pasar grabando las ciruelas porque pasa más gente nuestros amigos allá en los eeuu gente que está en la parte de la república mexicana pues por aquí pasa que pase con confianza no que pase con confianza y compre sus productos es lo que yo hago promover los productos las cosas que tenemos tenemos aquí en terolapa mire van a ver van a ver con esto cómo se les va a antojar nosotros ahorita nos vamos a llevar un buen tambache de mezcal también tiene usted mezcal y este que mezcal es es el mismo pero no está envasado si ahí tenemos envasado y este como el litro 120 120 litros ese es un medio no? no ese es agua este mezcal es este mezcal dice la señora que usted lo elabora este? si este lo saque apenas como en marzo como en mayo ese usted lo destila lo fabrica aquí? si aquí tenemos la puerta de la maestra ah también y que ocupa para ese tambo como se llama? este nosotros este es la fabrica rústica pues mezcoguita? mezcoguita? es este no? como? no es el mezcoguita? no es el mezcoguita no este es este como osea es de cobre? no nosotros no son alambiques de cobre no son alambiques de cobre no yo el mio es así como artesanal ajá ándale no es este que me da el gobierno no ándale ándale porque esas esas no en Pachivia ya hay nosotros de los de cobre no pero los buenos son los artesanales ah ándale 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 de palo todo todo tenemos así como y ese cuando cuando va a sacar mezcal para venir? como en diciembre noviembre como diciembre noviembre por quien preguntamos como se llama usted? oh yo soy este Leticia Jiménez Leticia Jiménez aquí vende su mezcal aquí pueden pasar sobre la carretera igualatelo pasen con confianza disfruten de este mezcalito y ya vendremos en noviembre a ver si si nos recibe por ahí para ver como se fabrica como lo saca si quiere por el déjenos su número ah si claro que si te vamos a dejar la tarjeta déjale por ahí la tarjeta fíjate que una de las de las cosas que que a mi me gusta y lo importante es de que con todo esto el mezcal en este caso las hiruelas pues estemos generando empleo como lo ves tu? para mi esta bien pues este le digo aquí aquí con este de mezcal don Fernando este emplea hasta 10 12 piones diarios trabajadores si a limpiar el maguey ahorita lleva 3 limpias cuando el corte el todo eso ya les genera chambita no? para la gente que bueno que bueno pienso que pues hemos pedido una ayuda para este para que nos apoye un poco pues este y si hubiera una promoción como esta vamos a ver vamos a ver esta promoción que yo les hago a todos a todos mis amigos de todos los lugares donde yo voy es completamente gratis no cubramos nada solamente tratamos de difundir lo que tenemos nuestras costumbres tradiciones en este caso lo que produce la gente honradamente que trabaja es lo que nosotros hacemos ojalá ojalá y que se lleve a cabo una feria del mezcal aquí en Teloapan exclusivamente del mezcal para que ustedes tengan más oportunidades de venta gracias eh gracias y gracias por las ciruelitas porque hoy si hoy si nos fue bien gracias a ver la señora que no quiere salir ándele ándele salga iré pues bueno yo la ando correteando yo dije ya se va a acomodar me van a ver 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 mira pues la nula los chiquitos ah amigos amigos esto nos da mucho gusto la verdad amigos que se encuentran en los Estados Unidos en toda la parte de la república venga y cuando pase por aquí por Salostock deténgase aquí consuma los productos que de alguna manera están ayudando a la economía de nuestros amigos nuestra gente trabajadora y nosotros vámonos seguimos seguimos rumbo a donde a donde vamos a Guahuepan ya vamos llegando a Guahuepan gracias a Dios ya unos kilómetros yo creo ya estamos aquí en Guahuepan saludos llegamos a Guahuepan ya aquí también pues venden mangos hay puestos de comida restaurantes pueden pasar a disfrutar de lo que ofrecen estos esos bonitos lugares acá rumbo a la ciudad amigos del diario Telolhuapan ya estamos en Aguahuepan déjate venir para acá rumbo a tierra caliente adelantito de Iguala y cerca de Telolhuapan vente Aguahuepan y disfruta de estas aguas hermosas vámonos